Ya inició el proceso para extinguir al Insabi. Sus recursos y personal pasarán al IMSS-Bienestar. Este jueves se publicaron en el Diario Oficial las bases para transferir recursos financieros, personal e instalaciones del Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, al organismo denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, IMSS-Bienestar, el cual dará servicios de salud a las personas que no tienen seguridad social. En las bases se precisa que la Secretaría de Salud será la responsable del proceso de desincorporación por extinción del INSABI, que incluye la transferencia de los recursos humanos, presupuestarios, financieros y materiales, además de los inmuebles, derechos y obligaciones asignados al INSABI. Los derechos laborales del personal del INSABI que sean transferidos al IMSS-Bienestar o a la Secretaría de Salud se respetarán conforme a la normatividad aplicable. El INSABI, hasta el momento en que quede concluido su proceso de desincorporación, seguirá gozando de personalidad jurídica, únicamente para efectos de la extinción correspondiente y se encargará del cierre de todos los programas y acciones que se encuentren en proceso. Sin perjuicio de lo anterior, el INSABI podrá celebrar los convenios relativos a la sesión de derechos litigiosos o a la entrega-recepción de los procedimientos administrativos. Por su parte, la Junta de Gobierno del INSABI continuará desempeñando sus funciones hasta que concluya la extinción del organismo. Con información de Guadalupe Flores, Noticias NMás. Pues ahí está el final de este experimento que se inventó, el INSABI, con lo cual se liquidó el Seguro Popular y resultó un absoluto fracaso. Afortunadamente se va el INSABI y entra algo que debía haber sucedido desde un principio si se hubiera querido liquidar el Seguro Popular, el Seguro, el Seguro Social, Seguro Social con Bienestar. Seguro Social, Bienestar, IMSS Bienestar es el nuevo programa y regresamos varios lustros en la historia de este país con lo que se hizo. Pero bueno, el INSABI era un desastre, qué bueno que se acabó. Gracias por ver el video.